bienvenidos a nuestro canal arquitectura en primer plano un canal para vos que te gusta la arquitectura el diseño y la construcción hoy en nuestra sección proyectando tenemos una entrevista con florencia morales ella es diseñadora de interiores y en esta entrevista nos va a contar cómo transformar nuestra casa con poco dinero vamos a ver la nota bueno yo soy florencia morales soy decoradora de interiores les voy a contar un poquito de cómo es decorar con dos mangos y hacer remodelaciones sin tanta obra tengo mi emprendimiento que es un ranchito donde hago las asesorías y restauraciones de muebles pero más que restauraciones son intervenciones de los muebles y lo que hago es darle una nueva vida para que ocupe un lugar en el hogar y con las asesorías lo que hago es transformar una casa y convertirlo en un hogar darle la oportunidad a cada integrante de esos espacios de lo que es una casa la oportunidad de tener un ambiente propio que sea funcional que cada uno sienta que puede utilizarlo y darle su uso su personalidad bien para decorar con con dos mangos lamentablemente no tenemos más el todo por 1 99 pero por ahí andamos porque lo que la gente cree que es necesario una gran obra y materiales de construcción para poder tener un espacio nuevo un ambiente decorado a nuevo con pintura en papelados y vinilos y un par de tips de cómo acomodar las cosas se pueden hacer grandes cosas por ejemplo un balcón o una terraza con alguna barra iluminación césped sintético si es terraza o balcón que no se puede poner en el suelo no se puede poner césped sintético o hacer jardines verticales son cosas sencillas son cosas económicas que no necesitan grandes inversiones y son cosas que podemos hacer todos poner un enrejado para colgar plantitas lo podemos hacer todos bueno y otra cosa que hago es la restauración de muebles la intervención de los muebles que por lo general son muebles antiguos o muebles que ya tienen un estilo muy marcado y está bueno en lucirlos por ejemplo en un recibidor que es lo que da la primera impresión cuando uno entra al hogar y por más de que sea un espacio chiquitito se puede acomodar un mueble siempre acorde a las dimensiones del lugar para que sea el protagonista vos entrás el recibidor y siempre una mesita algo chiquitito o un esquinero o un estante flotante con algunos apliques y accesorios siempre con percheros siempre un espejo es lindo tener porque cuando uno está por salir el fijarse si está bien arreglado ese tipo de cositas hace que en el ambiente este en el recibidor se luzcan más un muchacho que tiene un nene que quería su propia habitación y la casa no daba para hacer una habitación una división iba a quedar como muy chico todo se buscó un mueble despensero grande que servía para dividir se le añadió una placa al costado para para dar un poquito más de privacidad a lo que iba a ser la camita de este nene y bueno y el mueble se pintó todo de blanco y la tapa y los cajones están con la madera original entonces es otra forma otra darle otro uso a los muebles no si es un mueble que por lo general está apoyado contra la pared que no tiene otra función más que el guardado de la vajilla y en este caso aparte de guardar la vajilla hace de división de espacio está bueno en por ejemplo en las habitaciones buscar siempre un tema siempre tiene que haber un tema que haga que todo tenga una misma continuidad que todo fluya ojo poner muchos cachivaches desparramados así le da también una personalidad pero cuando uno quiere lucir ciertos muebles o cuando lo que querés es que el foco central sea la cama poner pies de cama poner almohadones la distribución de los almohadones no tiran así como así poner una cabecera un respaldo de cama utilizar puertas antiguas postigos ventanas cuadros hoy en día en la decoración es fantástica poder poner hasta un trapito de que era un pañuelito de la abuela enmarcado en un bastidor y colgarlo y al lado poner una planta colgante y al lado poner unos espejitos y al lado un estantecito chiquito donde poner un frasco con ramitas que están en la esquina de la casa también sirven de cabecera en la cama en los muebles por ejemplo un mueble antiguo en las mesitas de luz que uno sea el protagonista entonces el otro que sea no por no por despreciar el otro porque siempre es el del marido el otro pero que no no le robe protagonismo a la mesa o al o al escritorio o al ese mueble antiguo que querés sumar en la habitación aunque también está el quien no se anima a estas cosas porque por lo general suelen buscar que las dos mesitas sean iguales que la cómoda sea igual y está bueno a animarse a mezclar las los estilos los muebles pero siempre con alguna continuidad el color por ejemplo es algo de ello no que si el mueble está lavado está bueno que todos sigan en mayor o en menor medida con esa línea de que el mueble esté lavado que se vean las vetas originales si tienen color que un color no apague el otro y de esta manera se juega con algo más lindo me ha pasado el año pasado más que nada que las asesorías fueron todas online de la gente que qué hago con todo esto que tengo acá no tenés que tirar nada no tenés que ir a comprar nada es arreglar ciertas cosas acomodar ciertas cosas para darle uso a lo que tenés en casa porque como te digo ese pañuelo que te regaló la abuela que lo tenías arrumbado con el bastidor que era de la abuela para bordar lo puedes sacar y lo puedes lucir lo colgadas las cosas mismas cosas que tenés en la casa sirven está bueno siempre acudir a alguien para esto de bueno como me organizo por donde empiezo que generalmente es la pregunta más importante por donde empiezo como como arranco que hago que pinto primero que clavo en la pared o que tornillo va con esto entonces una asesoría está buena para poder tener el puntapié inicial y para ordenarnos para tener los pasos a seguir y que no sé no sentirnos en caos y que no lleguen las 3 de la mañana y tener todavía todo el despliegue de todas las cosas para ver dónde cuelgo esto donde acomodo aquello bueno cafecito ya me lo tomé así que continuamos con la cocina con el comedor y por lo general la cocina es el punto de reunión de la casa y cuando la gente se reúne tiende a ir a la cocina primero y de ahí recién se mueve al comedor o a la mesa que puede estar también en la cocina no en la cocina siempre está bueno tener una mesita de rime por más de que la cocina sea pequeña sea de dimensiones pequeñas una mesita de rime con rueditas en este caso que uno pueda tener si mi isla no que pueda tener a disposición está genial en la cocina también está bueno en las salpicaderas que sean de colores claritos para que pueda iluminar más bien la cocina por más de que sea un lugar donde se cocina se puede decorar igual y está bueno decorar con los mismos elementos porque si no sumarle más cosas es como que aparte de todo lo de la cocina tenés un montón de otras cosas y el espacio es chico es como que se complica pero está bueno en utilizar las paredes que no que no podés poner a las cenas o estantes flotantes ni nada para poner cuadros para poder poner el reloj en la pared o el ficherito para las notas como para tener eso a mano el recetario hay cajoncitos antiguos que se pueden utilizar porque por ahí muebles ya no existe más pero quedó el cajón entonces el cajoncito en la mesada donde podemos apoyar las tablas de mármol tabla de cerámica tablas de madera donde pueden ir a que hechos en rollitos los repasadores entonces estamos utilizando todo lo que es de la cocina en un cajoncito para decorarse de ordenado y está todo al alcance de la mano no que por lo general son las cosas que más utilizamos y te puedo asegurar que entrar a tu cocina y ver algo así armadito te genera otra cosa cocina con otra predisposición bueno y con respecto al comedor podemos hacer infinidad de cosas igual podemos usar mesas nuevas con sillas antiguas o al revés la mesa antigua con sillas nuevas puede ser también una silla de cada pueblo porque eso le suma personalidad al espacio lo que está bueno para unificarlas es la silla que es antigua darle un aspecto nuevo no es al lavar la madera o el retapizado el pulir si son de caño pulirlas para que queden prolijas que los taponcitos que están las tengan todas ya que siempre tenga alguna continuidad no sectorizar también el espacio ayuda actualizar con una alfombra entonces vos estás marcando que dentro de ese límite tenés por más de que sean distintas sillas de distintos colores distintos diseñadores quedan mejor visualmente hoy en día los centros de mesa con los caminitos de mesa con las telas el tussor está muy de moda la la gasa también está muy de moda entonces sumar textura y volumen a la mesa hace que visualmente sea lindo y agradable y en el comedor también podemos tener ciertos muebles o estantes flotantes o estantes o estanterías que ayuden también al guardado de los vasos las copas los platos si tienen puertitas y cajones para todo guardado si tiene que ser todo abierto que se luzcan de una manera ordenada todas esas cosas tener todos platos vasos copas todo amontonado no suma no acompaña en la decoración dentro del comedor también está bueno armar un espacio como para el café o el té que por lo general después de comer suele que es lo que suele acompañar suele ir entonces tener todas las tacitas en ese lugar los saquitos de té si es té en hebras frasquitos que pueda lucirse el té en hebras con los cartelitos de cada cosa que haya distintos tipos de carteles que también acompañan los cuadritos del café nada un cuadro simple que diga café y nada más suma un montón y en ese rincón está bueno también ir acompañando con la decoración bueno y en el espacio de reunión en el living que es el espacio donde uno se sienta a charlar con alguien o admirar la tele siempre está la pared blanca o la pared de un color y el sillón y está bueno armar una composición arriba del sillón si no lo vas a acompañar el sillón con grandes almohadones la composición puede ganar mayor protagonismo una composición siempre tiene que estar a un metro sesenta de altura y de ahí desparramarlo y abrirlo para poder tener una amplitud un lugar siempre dentro del espacio del que te dé si el techo es muy bajo no está bueno llenarlo hasta arriba porque te baja el techo si tienes columna siempre es jugar con lo que se tiene por eso es importante siempre llamar a alguien que te dé una mano de bueno a ver tengo todas estas cosas como armo la composición y como te decía la composición puede ser banderines tejidos puede ser el pañuelito de la abuela pueden ser cuadros nuevos fotos plantitas colgando es una letra tipográfica un cajón tipográfico para poner no sé los muñequitos de los kinder de cuando éramos chicos que están dando vueltas bueno ponerlos ahí o cositas chiquititas de los chicos eso todo eso se puede sumar y puede acompañar perfectamente bien una composición y como para terminar un poco con ya que recorrimos bastante la casa nos quedaría el baño que suele ser el último lugar que pensamos para decorar las plantas pueden ayudar bastante a dar frescura al baño para que yo digo frescura porque es verde pero se siente también más cálido porque tenés un algo vivo en el baño podemos utilizar las bachas de distintos materiales las bachas de mármol que sobresalen no bachas hundidas en la mesadita y podemos usar muebles para usar para tener debajo de la bacha y los muebles antiguos vienen geniales para este tipo de bachas no para que acompañen bien los lugares de guardados también nos pasa que tenemos el mueble que es una estantería abierta entonces si la estantería es abierta tenemos que tener el orden en acomodar las cosas no los papeles higiénicos tirados por todos lados que el algodón por acá en bolsas está bueno usar los frasquitos contenedores tejidos contenedores de tela que todas esas cosas queden siempre bien acomodada ayuda a que sea visualmente lindo y ayuda en la higiene no y bueno si el mueble es cerrado que el mueble no te quite espacio visual tampoco los baños suelen ser chicos reducidos y está bueno tener en cuenta que el mueble grande en los espacios chicos no suma para nada y el orden en el baño es fundamental lo que suele suceder es cuando estamos organizando y decorando la casa es pongo este sillón acá pongo la tele acá pongo la alfombra así la miro no no me gustó va de nuevo sea el ensayo la prueba de error es siempre algo que va a suceder pero ayuda mucho entonces uno ya tiene conocimiento y toma dimensión de lo que es el lugar y de cómo ir organizando las cosas son cosas simples y sencillas yo creo que más de uno en la casa ha dicho me cansé de todo el miro y lo único que hago es dar vuelta a la mesa y acomodar las sillas y decir ahí me gustó entonces ahí te das cuenta que el cambio por más mínimo que sea porque dar vuelta una mesa es algún cambio mínimo que te hace sentir bien te gusta y te moviliza mi consejo es siempre inspirarse en esto de bueno cambio la mesa del lugar bien cambio la mesa del lugar que me sigue y me gustaría esta pared de tal manera pintada o en un empapelado un simple vinilo entonces ya la pared cambió y así con todos los espacios y con todas las cositas pequeñas que hay en la casa puede fijarse en el ranchito florencia que es mi instagram siempre tiro consejos y tips de cómo acomodar no sé desde las plantas hasta un pie de cama todos estos consejos un poquito más profundizados con cada espacio con cada lugar y bueno y se pueden ver mejor los muebles el antes y el después de los ambientes y de los muebles propios en sino algo fundamental es el orden lo fundamental en la decoración es el orden los espacios por más que sean grandes siempre se terminan achicando porque uno empieza con a esto me puede servir esto también y está bueno tener en el hogar realmente aquello que vamos a usar que vamos a necesitar sino las cosas es como que nos quedan estancadas y el estancamiento nos estanca a nosotros también y nos no nos ayuda a ser productivos una casa funcional es un hogar feliz gracias por llegar al final de este vídeo suscríbete dale like compartilo así podemos seguir generando contenido para vos